La película que he visto ayer con mi familia, que se llama Yanaguara, y quiero contarles que está muy buena, buena, así que vayan a verla a los cines de todo Lima y del Perú. ¿De qué trata la película? Resumiendo, es la historia de la pequeña Yanaguara de 13 años que es muerta por su abuelo Evaristo y la comunidad del altiplano de Puno lo juzga a él por esa atrocidad que hizo. El abuelo cuenta que lo hizo porque la nieta estaba sometida a una serie de fatalidades desde que nació. Ustedes van a poder apreciar la cultura, el Perú es multicultural, van a poder ustedes ver una serie de costumbres propias, como por ejemplo, está en lengua aymara, todos se hablan aymara, es chachancoca para la altura, la vestimenta propia del lugar, las costumbres también, que para las mujeres es de una manera, para los hombres es otra, cómo se maneja la justicia en esa comunidad, cómo es el manejo a nivel social. ¿Qué es lo que se maneja la justicia en la ciudad? ¿Qué es lo que se maneja la justicia en la ciudad?